Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana en Faro Político, comentarios y análisis de CrisoldeSanFelipe.com Sea usted bienvenido a este comentario editorial. Bueno mire, fíjese usted que esta noticia que ha circulado profusamente por la prensa estatal acerca de un joven bachiller que fue presuntamente asesinado y lo manejo como presunto porque todavía no hay un pronunciamiento de un juzgador al respecto en el sentido de que dos jóvenes matan a otro joven, todos ellos menores de edad y bueno pues es algo que ha conmocionado y que si debe de, como comunidad, como sociedad, como un todo, si debe de hacernos reflexionar y bueno pues con esto queda demostrado que la protesta ciudadana adquiere fuerza, adquiere relevancia en el ámbito político Permítame nada más acotarle que político no me refiero a la grilla o me refiero a desear un cargo sino lo que encierra en sí la palabra política que no es necesariamente electoral o no es necesariamente para conseguir una chamba en el gobierno se le da esa connotación pero le digo desde el punto de vista político como un beneficio de la sociedad como un todo mire usted, en Facebook se hace una página en donde se explica con algún detalle cómo se dieron las cosas, cómo fue contactado el joven el joven que fue víctima de estos hechos y que es un caso de celotipia terrible que lleva a otro joven, a otro menor de edad a quitarle la vida dándole un batazo en la cabeza y degollándolo y luego la muchacha producto de estos celos ayuda a llevarlo a tirar a la colonia Castro allá en Mexicali envuelto en una tela con estampado tipo leopardo, le explican ahí y bueno pues en todo este proceso se estuvieron mandando mensajes entonces el novio de la muchacha tomó la cuenta de Facebook y lo citó en determinado lugar acude a esa cita incluso sugestiva y le dijo que llevara preservativos, en fin y que le dijo, ah pues tú eres el que anda de galancito con mi novia y pa, le pegó y lo degolló y que fue en el domicilio de la novia le digo de la muchacha en disputa de este par de jóvenes y bueno en todo este tiempo, en toda esta noche porque se dice que los hechos se fueron hasta la madrugada que el joven víctima mortal de estos hechos acudió en la madrugada y bueno y en este tramo en donde estuvieron los padres, los padres de estos menores incluso se revoca la sentencia de libertad bajo fianza que dio el juez de garantía con base a la ley que incluso en casos de homicidio un menor de edad puede alcanzar su libertad bajo el pago de una fianza y el argumento que esgrime la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de la subprocuradora Zona Mexicali es de que como no hay control de los padres se puede sustraer de la acción de la justicia y que además para protección por las amenazas de muerte que tienen los dos jóvenes, tanto la muchacha como el novio de que pueden ser agredidos y muertos porque justicia de propia mano dicen por ahí bueno entonces todo esto nos dio a pensar bueno y donde estuvieron los padres y mire algo similar nos pasa aquí en San Felipe con gusto, nos da gusto que ya la Dirección de Seguridad Pública Municipal haya tomado medidas para controlar el asunto del malecón nos da gusto sinceramente que lo reconocemos digo que están haciendo la chamba pero tuvo que haber la presión social a la cual se sumó un crisol como caja de resonancia pero pues el asunto fue tratado, fue abordado por la propia ciudadanía por distintos sectores de la ciudadanía y bueno pues por eso el gobierno tuvo que hacer algo al respecto y bueno crisol de San Felipe se suma nada más como caja de resonancia de estas demandas y bueno pues ahí están los resultados ahí están los resultados de que ya supuestamente un operativo ayer no tengo los datos, voy a tratar de averiguarlos en el transcurso del día del día de hoy sábado y bueno pues dárselos a conocer a ustedes otro asunto que también claramente muestra el poder ciudadano pues es la reunión que se da ahí en la Capitanía de Puerto entre las autoridades marítimas, civiles, militares prestadores de servicios turísticos prestadores o miembros de la flota ribereña de pesca ribereña y en fin todos los que dan o tienen algún beneficio del mar y que tienen que cohabitar incluso los deportistas de remo y bueno ya están poniendo de acuerdo ya hay ahí una promesa al diputado Topetre de conseguir recursos para comprar las boyas porque bueno pues tienen algún costo y bueno en fin ya están trabajando ya están haciendo su chamba y se lo reconocemos digo es que bueno que lo están haciendo y ojalá y lo sigan haciendo y en el caso de la policía municipal pues está bien que hagan su chamba y que bueno ¿no? y que bueno que le hacen caso a la gente eso es bueno y es de reconocerlo y bueno pues también aquí delegado municipal que de algún modo él también con sus informes contribuyó a que los que toman decisiones en Mexicali voltearan a San Felipe pero no se le ha querido por ejemplo entrar al asunto de la ingestión de bebidas alcohólicas en el malecón y bueno pues ahí hay otros problemas como es prostitución como es venta de drogas y se le dice la cantina más grande del mundo y mire sinceramente no es tanto un atractivo turístico aunque hay algunas personas que así lo ven no es un asunto que el ayuntamiento el gobierno municipal no le ha querido entrar usted sabe que trae este asunto de que no hay dinero que les faltan recursos y puede ser cierto puede ser cierto vamos a decir que sea cierto que están operando con muy limitados recursos económicos y que eso les impide llevar obras y servicios pero sabe que en el asunto del malecón no necesitan invertir dinero o grandes cantidades de dinero simplemente reunirse con el sector privado reunirse con los comerciantes del lugar y decirles señores esta es la situación no puede seguir esto adelante ahora hasta donde sabemos hay un pliego petitorio que entregaron todos los comerciantes del malecón a través de Octavia Scolani y este ahorita se me escapa el nombre Noli del bar Miramar en donde solicitan esto solicitan que no haya ingesta de bebidas alcohólicas porque miren si bien es cierto que de algún modo se trata de controlar que no haya menores en las este en los antros bueno pues también es cierto que este que para qué quiere entrar un antro si todo lo que puede encontrar dentro de un antro que es alcohol, música y demás pues lo encuentran en la calle entonces este es un asunto que no le han querido entrar y no le han querido entrar porque probablemente el mismo presidente municipal Francisco Pérez Tejada Padilla no está convencido de que debe haber orden del malecón porque este yo lo escuché y por eso lo comparto así que es a todo dar según decía Francisco Pérez Tejada Padilla que es a todo dar que este el Taka Taka y la Cheve en el malecón este así lo dijo con otras palabras pero bueno usted me entiende y bueno realmente pues ahí entendemos por qué no se le ha querido entrar a este asunto y meterle orden al malecón que no se ve que no se ingiera bebidas alcohólicas en la vía pública que se aplique el bando que no sea una zona de exclusión y esto vendría a quitar muchísimos problemas muchísimos problemas vendría a quitarlos y obviamente este pues es la voluntad política pero no sé si aquí vayan a esperar que este haya un muerto o haya alguna calamidad mayor en el malecón y este y para tratar de actuar ahorita por lo pronto la presencia policial que es muy buena pero el segundo paso debe de darlo debe de darlo y ya el presidente municipal olvidarse de la Chevi del taca taca en el malecón este porque bueno este alguna vez lo manifestó así y que todos los servidores turísticos todos los este comerciantes yo los he escuchado están convencidos de que no es un atractivo turístico es un 80 90% de personas de la localidad y muy poquitos turistas los que consumen bebidas embriagantes en la en la vía pública y bueno pues aquel que no tenga para pagar el ingreso a un antro y beber en un antro en un lugar establecido bueno pues este que lo haga en otro lugar pero no en la en la vía pública y que se aplique el bando que se coloquen letreros en inglés en español etcétera para revertir esta tendencia de años lo sabemos y bueno pues este que le entre el gobierno a gobernar como es su obligación porque como le digo aquí por un lado en el caso este muy lamentable de la muerte de este joven bachiller en donde estaban los padres en donde estaban los padres de los presuntos agresores este el que lo mató y la novia que le ayudó en donde estaban entonces bueno pues este también los diputados van a tener que legislar necesariamente acerca de este de de las penas o como conducirse legalmente cuando se trata de menores de edad que han cometido delito y la otra es bueno pues este que responsabilidad van a tener los padres de familia que no controlan a sus hijos y que los sueltan a las calles que le avientan a la sociedad a la policía al gobierno el problema y es un tema de fondo el famoso tejido social que tanto habla el presidente Calderón bueno desde ahí empieza a deteriorarse desde temprana edad y bueno pues esperemos que ya se acabe el tacataca la cheve en el malecón porque bueno pues no por el gusto del presidente municipal que piense que eso es lo atractivo de San Felipe bueno vamos a seguir padeciendo estas calamidades aquí en San Felipe y yo le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez gracias adiós gracias y y y y y y Gracias por ver el video